¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo Corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. ¡Empezamos corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Virgo. Antes de continuar Virgo, repite conmigo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y recuerda esto, Virgo, si tú llevas a Dios en tu corazón, nada ni nadie podrá hacerte daño, mi querido Virgo, ¿vale? Nada ni nadie podrá hacerte daño. ¿Por qué te digo esto, mi querido Virgo? Porque toda la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo, he visto aves que se comen entre ellos, cariño. Y luego al final he visto prácticamente como si hubiera una momia, un cadáver, Virgo. Quiere decir, mi querido Virgo, que muchos de vosotros, lamentablemente, están rodeados de personas que son capaces de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Son capaces de repente de sacarte de casa, son capaces de culparte de algo, son capaces de provocarte, quizás, yo que sé, para que tú te enfermes. Por eso que, cuando he terminado con el cuenco de cuarzo, te digo, la sangre de Cristo tiene poder. Cada vez que tú sientas esa energía de angustia, de miedo también, te recomiendo que siempre digas esto, la sangre de Cristo tiene poder. Hazlo, Virgo, hazlo. Porque yo siento, Virgo, como que no todo el mundo te quiere, mi sacerdote, mi sacerdotisa. O de repente puede ser que muchos de ustedes han pasado, están pasando un suceso muy malo, en la cual en estos momentos la energía de la nada, prácticamente el estrés, la ansiedad, la parte negativa, está cubriendo lo que es tu alma, tu esencia, Virgo. Y es muy importante que tú te recuperes. Dios también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, Virgo. Siento mucho, siento mucho que, a pesar que tú eres un personaje muy espiritual, a pesar que eres un personaje muy inteligente, una persona buena también, tengas tantos enemigos, Virgo. Y ahora lo estoy sintiendo, porque te estoy diciendo esto y me he mareado. Me he mareado, cuando he hecho esto, me he mareado. Pero esas son las energías, Virgo. Es importante, corazón, que de vez en cuando te hagas tu limpieza del huevo, de la lumbre, o siempre es importante la oración, Virgo. La oración. Porque es como que tú también me dices, Richard, yo también siento como que algo pasa, yo también siento como que algo no va bien, como que estoy atrapado o atrapada a lo que es en el limbo, como que hay una situación que me está consumiendo. La palabra, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos sanar, nosotros también tenemos magia, tenemos poder, pero tenemos que aceptar que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, corazón, acepta que tú te vas a recuperar de esta mala racha, ¿vale? He sentido esto. Es que todas las imágenes, ha sido una imagen muy, muy negativa, sinceramente. Me recuerda a ese sueño que tuvo, no me acuerdo el personaje, en la cual las vacas, las vacas flacas se comían a las vacas gordas, ¿te acuerdas? No me acuerdo quién era, pero era un, era uno de tantos hermanos, no me acuerdo el nombre ahora. Vale. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, que posiblemente puede ser que muchos de vosotros me dice, Richard, yo lo tenía todo. Tenía lo que es una estabilidad, una tranquilidad, pero sin embargo apareció una persona que, desde que apareció esta energía, las cosas no me han ido bien. Eso es energía, cariño, eso es algo negativo. Tú tienes que estar siempre lo que es en oración. Tú siempre tienes que estar en meditación. Pide a Dios, pide al universo que te ayude, ¿vale? La oración. Acuérdate de Dios. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Carta guía, carta consejo, para mi querido Virgo. La carta del ocho de espadas. Fíjate muy bien en esta carta, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que se está viendo lo que es en el espejo y lo que ve, ve su propia imagen, pero que tiene lo que es una venda en los ojos y está prácticamente amordazado sus manos. Y muchos cuervos, cariño, muchas aves. Entonces, siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros se preguntan, ¿qué ha cambiado en mí? ¿Vale? Tú te dices, ¿qué ha cambiado en mí? ¿Por qué no soy esa persona de años anteriores? ¿Por qué a la mínima cualquier cosa que me pasa me afecta? ¿Por qué tengo miedo a hacer de repente un proyecto, un sueño? Siento que estás como si estuvieras en el limbo. No sabes dónde estás. No sabes qué camino tomar. Pero esas son las energías, Virgo. Posiblemente puede ser que te ha tocado un periodo en la cual todo el mundo te ataca, en la cual todo el mundo te juzga, pero cariño, como dicen, hay un salmo. Si tú tienes a Dios en tu corazón, cariño, no podrán vencerte. No podrán vencerte, corazón. Te recomiendo que te encomiendes a Jehová, a Yahvé, a Dios, cariño, encomiéndate. Encomiéndate porque siento como que es una semana de prueba para ti. Es una semana clave para ti. Como que las energías van a estar ahí. Ahí. Intentando posiblemente hacer algo para que no. Para que te afecte. ¿Vale? Porque eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Vamos a continuar. Corazón. Todo lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Es una semana de pruebas. Es una semana de pruebas. Me sale Capricornio. Me sale Virgo. Me sale Libra. Cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Virgo. Iniciales, corazón. Ay, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es así, cariño. Cuando uno empieza a brillar, todo el mundo ataca. Si no, miren mi muro de la comunidad, lo que me han puesto. Virgo, sonríe. Sonríe, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Sonríe, corazón, porque esa es buena energía. B doble o M. La letra N. La letra P. Y la letra A. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Eso es evolución, Virgo. Son cosas que tú tienes que vivir para que tengas más fuerza, para que tengas más sabiduría, Virgo. Es cierto que llevas unas, esta semanita creo que va a ser una semana muy intenso para ti. De emociones fuertes, Virgo. Emociones muy fuertes para ti. Pero la batalla no está perdida, Virgo. Piensa que tú eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios, cariño. Eres un guerrero, una guerrera. Entonces, te me levantas. Una raya más al tigre, cariño, no cambia tu energía, corazón, ¿vale? Una marca más a la leona, a león, no va a cambiar tu fuerza. Vas a seguir siendo la reina y el rey de la selva, de la sabana, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot TV series. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, ¿por qué me sale la carta del ocho de espadas? ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Siento, mi querido Virgo, que es como que te sintieras engañado. Es como que me dice Richard, todo este tiempo he estado viviendo lo que es en una mentira, en una mentira. Es como que hay una persona o hay un grupo de personas que siempre están como tratando de afectarte, siempre están buscando discusiones, líos, conflictos, pero también está relacionado con una mentira. Y no sabes en este momento posiblemente qué decisión tomar. La carta también del cuatro de oros. Mucho de vosotros, mi querido Virgo, siento un libra muy fuerte. es como que tú me dices Richard, si yo me callo, si yo continúo en este lugar y me hago la vista gorda, no es porque no me falte ganas de hacer un cambio en mi vida. Lo hago por ellos Richard, lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, inclusive por la persona que te está haciendo daño, porque tú quieres que cambie. Tú quieres que cambie. Porque me dices Richard, lo tengo todo, lo tengo todo, pero tengo que mantenerme firme. Eres como un pilar muy importante Virgo, en esta relación con la familia, con tu historia, con tu trabajo, porque a lo mejor muchos de vosotros me dicen Richard, no tengo pareja, no tengo pareja porque no tengo tiempo, porque tengo que ayudar a mamá, ayudar a papá, etcétera, etcétera. Pero ganas no me faltan, pretendientes no me faltan, mujeres no me faltan. Pero siento como que tú, en estos momentos es como si estuvieras haciendo sacrificios para poder lograr algo o para ayudar a alguien. Y esto habla muy bien Virgo. Y quizá por eso Virgo, como te estás ganando el cielo, pues simplemente las energías quieren que tú te pierdas Virgo. Esto pasa así porque eres hijo, hija de Dios. Entonces mi querido Virgo, no te sientas mal mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque tú estás en un escalón más alto, estás evolucionando. Ya sabes reconocer qué es lo mejor para ti, para el mundo, para los demás. Está habiendo un despertar Virgo. Fuera rencores, fuera resentimientos, cariño, fuera tristeza Virgo. Ahora mira con orgullo para el futuro, para adelante. Vas a hacer bien las cosas Virgo, pero es verdad que posiblemente va a haber como un detonante en esta semana. Algo te va a afectar, algo van a decir, pero tranquilo, tranquila Virgo, ¿vale? Oído sordo Virgo, igual como me, tú has visto mi muro, entra mi muro Virgo. Y yo le he dicho, bendiciones, con mucha risa, ay por Dios. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Si yo soy un santo. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver, mi querido Virgo, no quiero que te desanimes, ¿vale? Porque si no voy a sacar la chancla, estoy tentado. Lo tengo guardado, en stand by, porque digo, mis Virgos son niños buenos, pero estoy tentado a sacar la chancla. Aquí lo voy a poner con la placa. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del dos de oro, Virgo. Muchos de vosotros, Virgo, en este momento están haciendo como un balance, ¿vale? ¿Qué decisión tomó Richard? ¿Debería dar ese gran salto? ¿Debería dejar esa persona? ¿Debería apostar por mí? Etcétera, etcétera. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, corazón. Dice, presencia yo soy. Escucha, abra su alma para saborear el poder que reside en su interior. Y comprender su misión de vida, misión de vida, Virgo. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como él, mi querido Virgo. ¿Sabes qué me dicen yo soy? Yo soy, yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo puedo con esto. Yo soy poderoso. Yo soy hermoso. Yo soy hermosa. Yo soy bondadoso. Yo soy bondadosa. El amor propio, Virgo. El amor propio. Y sobre todo cuando te dice tu misión de vida, Virgo. Nadie se está en esta tierra por casualidad, o porque sea de repente un implemento más, ¿vale? Como adorno. No. Todos tenemos un propósito de vida, Virgo. Todos tenemos un propósito de vida. Hasta las plantas, hasta los animales, tienen un propósito en esta vida, en esta tierra, mi querido Virgo. Y tu propósito, Virgo, estoy seguro que es para poder rescatar a muchas almas perdidas. Y con esto, Virgo, posiblemente te ha tocado a ti perdonar a esa persona que te ha hecho daño. Aunque tú en estos momentos me digas, Richard, yo en estos momentos estoy en un juicio. Yo en estos momentos estoy en una discusión. Estoy tratando de rescatar algo. Tengo tanto resentimiento, Richard. Tengo tanta ira por dentro. Tienes que votar todo eso, Virgo. Tú lo que tienes que decir a Dios. No digas, Dios, quiero justicia. Dios, quiero que le caiga la casa encima. No. Tú tienes que decir, Dios, por favor, toca su corazón, toca su alma, para que cambie, que se rescate, salva esta alma perdida. Eso es lo que tienes que hacer, Virgo. Y cuando tú haces esto, esta persona reacciona, reacciona, corazón, porque la luz del sol, la buena energía, la buena vibra, tiene más poder, más potencia, que en este caso la luna. La luna representa los problemas, la oscuridad, en este caso con las cartas, ¿vale? Entonces, Virgo, desealo el bien y vas a ver un cambio en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Ahí está el secreto, Virgo. Ahí está el secreto. Cuando tú empiezas a, a desear el bien a los demás, a tu ex, a tus enemigos, al final ellos, corazón, cambian y vuelven, vuelven. Y quizá de repente, en ese momento, tú dices, Richard, ya no quiero volver con ellos, pero al menos, ya no hay rencor, ya no hay resentimiento. Tú quieres que tu vida cambie, Virgo, desealo el bien a tus enemigos. Desealo el bien y vas a ver que las cosas cambian, Virgo. Cambian las cosas. No tengas resentimiento, no tengas rencor, no tengas tristeza. Cambia, Virgo, ¿vale? Hazlo por ti, no lo hagas por ellos. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Mi sacerdote, cariño. Vamos a ver, mi sacerdotisa. A ver, Virgo. Otra vez me sale la carta de la luna, ¿ves? Siento que muchos de vosotros, posiblemente, están teniendo problemas, lo que es con la familia, con tu pareja, con tu entorno. Te sientes ahogar. Todo va a pasar. A lo mejor estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. La carta también de la reina de oros. Muchos de vosotros, Virgo, inclusive el problema puede ser con un personaje que tiene un alto cargo, tiene dinero también, o de repente con personas, cariño, que pueden ser tus jefes, tus jefas o autoridades. Estas personas pueden ser delgados o delgadas, piel blanca o piel trigueña. Se pintan el cabello de algún color, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Virgo, también está sintiendo una conexión muy fuerte con una persona con la cual tú has tenido hijos, cariño, y de repente no está cerca de ti. Lo está sintiendo su energía, lo está sintiendo su presencia, inclusive su dolor, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, corazón, gracias por tu apoyo, Virgo. La lectura bonus no solamente está hecho para recordarte tus problemas, o de repente para decirte que si Pepe Lucho hoy te ama, mañana no te ama, o la Lupe. La lectura bonus, cariño, está hecho para tu despertar. Yo lo que quiero Virgo es que tú un día despliegue tus alas y vueles solo, y vueles sola, cariño, que tú prácticamente evoluciones. Ese es el propósito de mi canal. Yo no te quiero atrapado o atrapada, sufriendo, sufriendo, martilizando. Yo quiero que tú un día tengas un plan de vida y también ayudes a los demás. Ese es el propósito de mi canal para todos los signos. Entonces, te quiero. Besote, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hasta la vista y sé feliz.